Todos saludamos a esta hora a los apostadores del Pijado de Oro, bienvenidos. Este es el sorteo 7076 para el 28 de junio del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas, mucha suerte a nuestros apostadores. A través de ser millonario jugando la acumulada de chance millonario en Gana Gana y podrás ganar 3.000 millones de pesos en adelante por solo 5.000 pesitos. También encontrarás acumulados de 1.000 hasta 4.000 pesos de 3 y 4 cifras. Y el número ganador es 1, 0, 4, 2, 10, 42. Repetimos el número ganador, 10, 42. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su Pijado de Oro en los más de 579 puntos de Gana Gana, la red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.